La la la, la la la, la la la, yeah la la, yeah, 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 yeah Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven bríndame socorro más, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú, devuélveme el espíritu Y yo, vuelve, la la, yeah, 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 Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? No me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerdas Nada que en el desierto me pierdas, yeah Ven brindame socorro antes que se haga tarde, ma' ¿Por qué? Mi cama no resistió tu lágrima Si te vieras desde mis ojos Sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás mi agua en el llanto Ven brindame socorro, ma' Líbrame de quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No, no El Следable Mi nombre ¡Gracias!